Oh cruz te adoramos, oh cruz te bendecimos, de ti viene la vida, de ti la salvación. Oh cruz fiel, más noble de todos los árboles, ningún goce ha producido jamás otro igual. En hojas, en flores, en frutos sin par. Oh cruz te adoramos, oh cruz te bendecimos, de ti viene la vida, de ti la salvación. En salcimos la gloria del triunfo en la lucha, y cantemos la victoria de Cristo el Señor. Al mundo lo salva con muerte de cruz. Oh cruz te adoramos, oh cruz te bendecimos, de ti viene la vida, de ti la salvación. De un árbol nos vino la muerte a los hombres, y de un árbol viene al mundo su salvación. La muerte es vencida por Cristo en la cruz. Oh cruz te adoramos, oh cruz te bendecimos, de ti viene la vida, de ti la salvación. Oh cruz te adoramos, oh cruz te bendecimos, Oh cruz te bendecimos, oh cruz te bendecimos, Entonces te adoramos, oh cruz te bendecimos, oh cruz te bendecimos, off cruz te bendecimos,